¡Hola! Hoy vamos a preparar unas riquísimas magdalenas de chocolate con frambuesa y arándano que espero les guste. Les voy a mostrar cómo es que nos va a quedar por dentro. Así es como queda nuestro pan, muy suave. Esto es lo que vamos a ocupar. Dos tazas de harina, media taza de cocoa, una taza de azúcar, tres cuartos de taza de leche, tres cuartos de taza de aceite, tres huevos, una cucharada de vainilla, dos cucharadas de polvo de hornear, un tercio de taza de yogur, yo estoy ocupando de vainilla pero ustedes pueden ocupar griego sin sabor del que gusten, 95 gramos de frambuesa y 85 gramos de arándano. Es todo lo que ocupamos. Si quieren ocupar mantequilla en vez de aceite, está bien. Comenzamos. Aquí puse la harina, voy a poner el polvo de hornear y lo voy a cernir. Ya tengo la harina cernida, la vamos a reservar. En este recipiente puse los huevos, voy a agregar el azúcar, y vamos a batir por unos minutos. Abregamos la vainilla, el aceite y batimos un poco más. Aquí tengo la harina cernida, se me olvidó pasar también la cocoa. Ahorita la voy a pasar también para cernirla. Ya puse la cocoa porque olvidé hacerlo al principio. Ahora voy a poner aquí poco a poco en la harina, intercalando con la leche. Voy a hacer esto hasta acabar completamente con la harina y la leche. Y ahorita estoy con ustedes. Esta es ya la última harina y ya agregaré completamente la leche. Ahora voy a poner el yogur. Y voy a integrar nuevamente todo hasta terminar. Acabo de hacer esto y ahorita estoy con ustedes. Ya acabé de integrarla. Ahora voy a poner el arándano y la frambuesa. Y esto lo voy a devolver con una miserable o espátula como la conozcan ustedes. Con cuidado de no romper la fruta. Ya está listo. Ahora voy a poner en los moldes. Voy a poner los capacillos. Ya puse todos los capacillos. Ahora voy a llenar los orificios. Los voy a poner a tres cuartas partes. Termino con esto y ahorita estoy con ustedes. Ya terminé de poner la mezcla. Voy a meter al horno, en horno precalentado. Si es a 350 grados Fahrenheit. Si es en Celsius, es a 180 grados Celsius. Los meto y en cuanto estén les muestro el resultado y les digo el tiempo. Las magdalenas ya estuvieron. Estuvieron aproximadamente en 28 minutos. Pero eso depende de cada estufa. Pueden checarla con un palillo. Yo voy a dejar que enfríen unos 5 minutos. Y de ahí las paso a una rejilla. Ya pasaron 5 minutos. Ya las puse en una rejilla. Tengan mucho cuidado cuando las saquen de los moldes porque es un pan muy suave. Espero les guste la receta. Así es como se miran. Ahorita les muestro como se ven. Aún hay a partida. Así quedan nuestras magdalenas. Espero les guste mucho la receta. Les voy a mostrar como se miran por dentro. El pan es muy suave. Espero les guste. Y nos miramos en la próxima receta. Muchísimas gracias. Gracias.